Pues que si hay una agresión en contra de los compañeros, que por eso tenemos un compañero lesionado, que si la persona traía un arma de fuego, que no se ha comprobado que esa arma la traía de manera legal, porque no traía una aportación de arma, ¿no? Entonces, el cúmulo de todo este contexto, lamentablemente, conlleva a un policía que no hay que perder de vista que estuvo a punto de perder la vida y que no sabemos si traía consecuencias de salud por el disparo en la cabeza, que eso no tuvo que haber pasado, porque ellos estaban haciendo su trabajo, ¿no? Estaban cumpliendo con su deber, cuando una persona de la nada los empieza a agredir. Y otra, pues que lamentablemente de estas coincidencias o malas coincidencias, pues una persona te haya perdido la vida, ¿no? Lo que yo reitero es que hay que valorar el trabajo siempre del policía, que por eso siempre he dicho que es la profesión más difícil, porque en cuestión de segundos tienen que tomar una decisión. Y ya aquí ni pasó de que a lo mejor los apuntaron. Ya había un compañero de policía tirado, lesionado en la cabeza por arma de fuego cuando el otro compañero repede la agresión, que está totalmente justificada, de acuerdo a lo que yo veo. Que no puede haber nada manipulado, ¿eh? Porque yo lo estoy diciendo porque yo estuve ahí, ¿no? Entonces, cuando están haciendo la detención del primer responsable que aparece en la foto, de entre la maleza les empiezan a disparar alguien que no identifican, los que acudieron al lugar de un callejón o una terracería muy oscura, logran asegurar el primero, repeler la agresión, se da la fuga corriendo y cuando están deteniendo a uno es cuando viene la motocicleta a toda velocidad sobre la terracería. Los dos compañeros eran tres ministeriales, uno ya tiene asegurado al primer responsable, ven llegar la moto, uno se abre del otro lado para empezar la marcada del alto. Lamentablemente esta persona, no sé qué situación pasaba por su cabeza, que, pues, y que crea de manera ilegal un arma de fuego, pues empieza a dispararle al compañero que es el que cae, cae lesionado y en plena, repeler la agresión del otro compañero es cuando lo impacta y cae esta persona. Yo solamente digo que no por damos de contexto que tenemos un policía lesionado en cumplimiento del primero, y que ellos, de lo que yo vi, yo escuché, yo hablé, cumplieron con su deber.